Entre los 26 colegios que están siendo intervenidos por el Gobierno Nacional, encontramos la institución educativa Selmira Huertas, en la séptima etapa del Jordán, la cual llevaría un 70% en el avance de la obra. Van un 70% sus obras. Hay que anotar que el señor alcalde, el personal administrativo ha estado muy pendiente. Hemos estado en varias ocasiones hablando con las ingenieras, revisando cada uno de los pormenores que se presenten acá. Recordemos que durante unos meses, estas obras se detuvieron por temas como las tuberías de aguas negras y el acueducto del sector, además del traslado de algunas cuerdas de la luz. Bueno, desde que comenzó desde el año anterior, es un retraso que hubo, como todos conocieron, por la cuestión de un tubo de derivada que estaba, pero afortunadamente todos los errores se pueden subsanar. El único que no tiene solución es la muerte, pero afortunadamente vuelvo y le digo, hubo algunos inconvenientes de cuestiones de pago, pero afortunadamente contamos con una buena constructora. Se espera que para el mes de septiembre quede totalmente terminado el megacolegio y se pueda implementar la jornada única. En septiembre estar dando una voz de aliento, de positivismo, al servicio de este colegio que tanto lo necesita, no solo el sector, sino nuestra comuna número 5. Esta obra tiene una inversión de 5.535 millones y beneficiará a 4.000 estudiantes de la comuna 5 de Ibagué.